hola mis queridos vampis vamos a hacer un corto vídeo reacción sobre el nuevo tráiler no los bien mentiras todo pispiendo un poco sobre el tema y creo que sabemos ya de qué va con toda la información que tenemos en twitter y por todos lados el tema del segundo pack que votamos para cuando hicimos la votación que salió ganador el del tejido este es el happy hunt vamos a ver cómo lo presentan en este pequeño tráiler y qué pequeños easter eggs como dicen algunos chicos o pequeñas cositas podemos encontrar mi poder de observación no es muy muy importante pero vamos a ver a lo mejor pispiamos una cosita por lo menos vemos qué es lo que nos muestran o que no sé nos dejan ver en este en este tráiler así que allá vamos para ver este videito tráiler de los signos ahí vamos yo seguro que voy a poner musiquita de fondo para que no me agarren copyright aunque para normas y hay que ver cómo le ponen en español nuevo tipo de love o solar casa encantada los fantasmas kawaii son muy si quiere diseño ok ok el medium el medio que te salva de los fantasmas kawaii aunque ok ok está muy entusiasmo del muchacho con asustar gente por todos lados son demasiado bonitos para tenerles miedo me gustan los pelos y mirar las cosas que sé que está muy bueno los got asustados de que de novia quita por lápida en todo caso hay mucho mucho mucha cosa mucho mueble mucha cosa nueva está está muy lindo el bank cosas que me llaman mucho la atención el 26 de enero ok ok el 26 de enero está muy bueno está 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 muy lo que se ve de que lo que se mueve lo que hacen las necesidades se apagan se corra mucho super natural los muebles que estamos viendo la muñeca diabólica se parece mucho a un muñequito voodoo que tenemos ya que se logran en esas en esos festivales un nuevo tipo de los muebles quiero ver los muebles para justo con lo de los muebles esto 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 acá se ve de todo una vaca que planta un frasquito está muy cool las velas esta tienen algo que ver la mano esta me se acuerdan mucho harry potter los cuadritos estoy tratando de ver todo lo que pueda todo lo posible hay cosas nuevas que no sé qué son los los sillones están espero que vengan en socha más o menos lindos pero porque esto está demasiado colorido para el gusto pero está muy bonito este es el sofá más lindo que tengamos ahora en el juego de chimenea muy lindos la ropita lo poco que he visto hay fantasmitas adentro de se los pueden encerrar ya están para ponerse adornos después en un frasco parecita están por dos lados están demasiado kawaii para dar miedo ese es el problema y este muchacho aparece en el otro cuadro también será un nuevo npc una especie de guía del más allá voy a colocar así ahora flotan flotan por todos lados y ella mira por los costos a veces esto está funcionando él está muy entusiasmado con el tema si es que les dije carrera nueva carrera para no ser casa fantasma o tener casa fantasma o los chicos de supernatura me hace gracia que los bots se asusten de algo eso realmente no me lo puedo creer esto que eso eso de que ella limpie el piso esto se me hace que es como ectoplasma eso que van dejando los bichitos por atrás acá está la somber muerta de miedo son los superamigos o o yo siempre digo que mi padre a la personas no es muy bueno mi youtube me está trolleando pero yo creo que he visto algo ahí A ver Esa es la Von Hilda Hace mi caso, te lo pido por favor Esa es la Von Hilda Uy, yo me voy a meter en Twitter Debe estar que trinan todo Esa es la Von Hilda Yo de por sí con esto Lo pude meter a Harry Potter Y a todos los diseños de los anillos Pero a los simas nos ponen Von Hilda Y ya estamos, ya estamos Hay cosas raras Está la Von Hilda Yo con eso Y si hay alguna interacción nueva con la parque Que veo que la Medium tiene como una amistad especial acá Nos han querido distraer con eso Y el don Lautario se asustó Está la Von Hilda Uy, la plombela va a saltar por todos lados en el aire Le da un ataque de asma Ya me han ganado con la Von Hilda Ya estoy, ya estoy Ya está Ya me compro el pack Y vamos a hacer sorteo Vamos a ver cuánto cuesta el pack A ver cuánto puedo sortear Seguro en la próxima review del pack Vamos a meter un sorteito Seguro que van a hacer algún tipo de directo Contando de qué se trata Los simgurú y todo lo demás Me encanta esa copa con humo Así que será eso Y con eso vamos a ver Qué es lo que pasa con este pack Pero ya, ya, ya estoy dentro Staff pack No sé cuánto cuesta No me acuerdo bien cuánto salen Creo que son 20 euros Un pack de accesorios Viene siendo Pero esto es más que un pack de accesorios Porque la Von Hilda no es un accesorio Qué maravilla Qué maravilla Ahora vamos a estar todos como locos En Twitter No voy a decir nada A ver quién la ve Quién no la ve Seguro que la van a ver Todos la van a ver Aunque sea un ratito Qué bárbaro Qué bárbaro En el próximo Cuando salga el tema de los simgurú Voy a tratar de hacer capturas Y poner todo lo que pueda Vamos a hacer un vejito De review Sobre lo que digan los simgurú En el próximo directo Seguramente qué van a hacer Les voy a dejar la tarjetita Porque ven el video Que puse hoy Sobre limpiar la carpeta de mods Y tener un video con la actualización Que seguro que va a venir pronto Y vamos a ver qué pasa A ver qué más trae el pack Y en el próximo video Vemos el tema del sorteo Bueno, es maravilla Estoy muy contenta Estoy feliz Como vampira Como no voy a estar feliz Con todo este tema Así que sí Feliz, feliz, feliz de mi vida Me encanta todo Lo que veo Las velas Los muñequitos Está entre lo kawaii Y lo spooky Pero está muy bonito Muy bonito Nos vamos a ver próximamente Entonces en un video Con alguna review Algún sortadito Y alguna cosita más De todo esto Y vamos a ver Si por fin me decido Hacer una serie como la gente Con esto Porque ya como Gilda Tenemos que hacer algo Como la gente Divertido Entretenido Raro Y todo lo demás Así que qué lindo Qué bien Me toco la fibra Nos vemos en el próximo video De sobre el pack O sobre lo que tengamos Para poner en el canal Pásenla bien Manténganse salvos Y nos vemos pronto Muchas gracias por estar ahí Un beso muy grande Chau, chau Chau, chau Chau, chau Chau, chau Chau Chau